¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Lunes de la décima semana del tiempo ordinario Segunda semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos Higno En el principio, tu palabra Antes que el sol ardiera Antes del mar y las montañas Antes de las constelaciones Nos amó tu palabra Desde tu seno, Padre Era sonrisa a su mirada Era ternura a su sonrisa Era calor de brasa En el principio, tu palabra Todo se hizo de nuevo Todo salió sin mancha Desde el arrullo del río Hasta el rocío y la escarcha Nuevo el canto de los pájaros Porque habló tu palabra Y nos sigues hablando todo el día Aunque matemos la mañana Y desperdiciemos la tarde Y asesinemos la alborada Como una espada de fuego En el principio, tu palabra Llénanos de tu presencia, Padre Espíritu Satúranos de tu fragancia Danos palabras para responderte Hijo, eterna palabra Amén Salmo 30 Primera parte Antífona Inclina, Señor, tu oído hacia mí Ven a librarme A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú que eres justo Ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú que eres mi roca Y mi baluarte Por tu nombre dirígeme Y guíame Sácame de la red Que me ha entendido Porque tú eres mi amparo En tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes Pero yo confío en el Señor Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría Te has fijado en mi aflicción Velas por mi vida en peligro No me has entregado en manos del enemigo Has puesto mis pies en un camino ancho Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Inclina, Señor, tu oído hacia mí Ven a librarme Salmo 30, segunda parte Antífona Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Piedad, Señor, que estoy en peligro Se consumen de dolor mis ojos Mi garganta y mis entrañas Mi vida se gasta en el dolor Mis años en los gemidos Mi vigor decae con las penas Mis huesos se consumen Soy la burla de todos mis enemigos La irrisión de mis vecinos El espanto de mis conocidos Me ven por la calle y escapan de mí Me han olvidado como a un muerto Me han desechado como a un cacharro inútil Oigo las burlas de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Pero yo confío en ti, Señor Te digo, tú eres mi Dios En tu mano está mi destino Líbrame de los enemigos que me persiguen Haz brillar tu rostro sobre tu siervo Sálvame por tu misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Salmo 30, tercera parte Antífona Bendito sea el Señor Que ha hecho por mí Prodigios de misericordia ¡Qué bondad tan grande, Señor! Señor, reservas para tus fieles Y concedes a los que a ti se acogen A la vista de todos En el asilo de tu presencia Los escondes de las conjuras humanas Los ocultas en tu tabernáculo Frente a las lenguas pendencieras Bendito el Señor Que ha hecho por mí Prodigios de misericordia En la ciudad amurallada Yo decía en mi ansiedad Me has arrojado de tu vista Pero tú escuchaste mi voz suplicante Cuando yo te gritaba Amad al Señor fieles suyos El Señor guarda a sus leales Y a los soberbios les paga con creces Sed fuertes y valientes de corazón Los que esperáis en el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Que ha hecho por mí Prodigios de misericordia Versículo Enséñame, Señor, a caminar con lealtad Porque tú eres mi Dios y Salvador Primera lectura De la Carta a los Filipenses Capítulo 1 Quiero que sepáis, hermanos Que mi situación actual Ha contribuido, más que otra cosa Al progreso del Evangelio Tanto que en todo el pretorio Y fuera de él Se ha hecho público Que estoy encadenado por Cristo Debido a esto La mayor parte de los hermanos Cobrando confianza en el Señor Por mis cadenas Redoblan su intrepidez Para predicar sin miedo La palabra de Dios Es cierto que algunos van predicando A Cristo movidos por envidia Y espíritu de rivalidad Pero otros lo hacen Con nobleza de sentimientos Estos lo hacen Movidos por la caridad Sabiendo que estoy puesto por Dios Para defensa del Evangelio Pero aquellos lo hacen Por rivalidad Con intenciones torcidas Pensando que añaden Mayor aflicción A mis cadenas Pero, ¿qué importa? Como quiera que sea Con malas o buenas intenciones Cristo es predicado Y yo me alegro Y me alegraré Sé que esto redundará En provecho mío Debido a vuestra oración Y a la asistencia Del Espíritu de Jesucristo Tengo la firme esperanza De que en ningún caso He de fracasar Y que con toda seguridad Ahora, como siempre Cristo será enaltecido en mí Ya sea por mi vida O ya sea por mi muerte Que para mí La vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si el vivir esta vida mortal Supone para mí Una labor fructífera ¿Qué voy a recoger? No lo sé Me encuentro en esta alternativa Por un lado Ansío partir para estar con Cristo Que sin duda alguna Es lo mejor para mí Pero por otro Comprendo que quedarme en esta vida Es más provechoso para vosotros Convencido como estoy de esto Sé que me quedaré Y estaré con todos vosotros Para vuestro progreso Y júbilo en la fe Así os procuraré Por mi nueva presencia Entre vosotros Nuevos motivos de gloria En Cristo Jesús Responsorio breve Tengo la firme esperanza De que en ningún caso He de fracasar Y que con toda seguridad Ahora, como siempre Cristo será enaltecido en mí Ya sea por mi vida O ya sea por mi muerte Para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Cristo será enaltecido en mí Ya sea por mi vida O ya sea por mi muerte Segunda lectura De la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir A los romanos Ser cristiano No sólo de nombre Sino de hecho Nunca tuvisteis envidia de nadie Y así lo habéis enseñado a los demás Lo que yo ahora deseo Es que lo que enseñáis Y mandáis a otros Lo mantengáis con firmeza Y lo practiquéis en esta ocasión Lo único que para mí Habéis de pedir Es que tenga fortaleza interior Y exterior Para que no sólo hable Sino que esté también Interiormente decidido A fin de que sea cristiano No sólo de nombre Sino también de hecho Si me porto como cristiano Tendré también derecho A este nombre Y entonces Seré de verdad Fiel a Cristo Cuando haya desaparecido Ya del mundo Nada es bueno Sólo por lo que aparece Al exterior El mismo Jesucristo Nuestro Dios Ahora que está con su Padre Es cuando mejor se manifiesta Lo que necesita el cristianismo Cuando es odiado por el mundo No son palabras persuasivas Sino grandeza de alma Yo voy escribiendo A todas las iglesias Y a todas les encarezco lo mismo Que moriré de buena gana Por Dios Con tal que vosotros No me lo impidáis Os lo pido por favor No me demostréis Una benevolencia inoportuna Dejad que sea pasto De las fieras Ya que ello me hará posible Alcanzar a Dios Soy trigo de Dios Y he de ser molido Por los dientes de las fieras Para llegar a ser Pan limpio de Cristo Alagad más bien A las fieras Para que sean mi sepulcro Y no dejen nada De mi cuerpo Así Después de muerto No seré gravoso A nadie Entonces Seré de verdad Disípulo de Cristo Cuando el mundo No vea ya Ni siquiera mi cuerpo Rogad por mí A Cristo Para que por medio De esos instrumentos Llegué a ser Una víctima Para Dios No os doy yo Mandatos Como Pedro y Pablo Ellos eran apóstoles Yo no soy más Que un condenado A muerte Ellos eran libres Yo no soy Al presente Más que un esclavo Pero si logro Sufrir el martirio Entonces seré Liberto De Jesucristo Y resucitaré Libre con él Ahora En medio De mis cadenas Es cuando aprendo A no desear nada Desde Siria Hasta Roma Vengo luchando ya Con las fieras Por tierra Y por mar De noche Y de día Atado como voy A diez leopardos Es decir A un pelotón De soldados Que cuantos más Beneficios Se les hace Peores se vuelven Pero sus malos Tratos Me ayudan A ser mejor Aunque no por eso Me creo justificado Quiera Dios Que tenga yo El gozo De ser devorado Por las fieras Que me están destinadas Lo que deseo Es que no se muestren Remisas Yo las asusaré Para que me devoren pronto No suceda Como en otras ocasiones Que atemorizadas No se han atrevido A tocar a sus víctimas Si se resisten Yo mismo las obligaré Perdonadme lo que os digo Es que yo sé bien Lo que me conviene Ahora es cuando Empiezo a ser discípulo Ninguna cosa Visible o invisible Me prive por envidia De la posesión De Jesucristo Vengan sobre mí El fuego La cruz Manadas de fieras Desgarramientos Amputaciones Descoyuntamiento De huesos Seccionamiento De miembros Trituración De todo mi cuerpo Todos los crueles Tormentos Del demonio Con tal De que esto Me sirva Para alcanzar A Jesucristo Responsorio En virtud De la misma ley He muerto a la ley A fin de vivir Para Dios Y mientras vivo En esta carne Vivo de la fe En el Hijo de Dios Que me amó Hasta entregarse Por mí Estoy crucificado Con Cristo Vivo yo Pero no soy yo Es Cristo Quien vive en mí Que me amó Hasta entregarse Por mí Oración Dios nuestro De quien todo Bien procede Concédenos Seguir siempre Tus inspiraciones Para que tratemos De hacer Continuamente Lo que es recto Y con tu ayuda Lo llevemos Siempre a cabo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén